Se registró un accidente automovilístico en la carretera federal a Crisco-Puebla, a la altura del kilómetro 27, donde un camión de carga que transportaba maletas de alfalfa con las placas de circulación SH-34-556 del estado de Puebla, volcó sobre el pavimento afectando ambos carriles de estabilidad, donde por varios minutos se originaron largas filas de tráfico por casi 5 kilómetros en ambas direcciones. Cabe señalar que durante la maniobra para retirar esta unidad se registró otro accidente, donde un masculino de las grías resultó lesionado. Tras colear la puerta de trasera de esta unidad, esta persona fue trasladada por la ambulancia del 066 para su atención médica. Tras colear la puerta de trasera de la unidad, ¡Vamos a ver, Carlos! Para Informativo TV, Jorge Miguel Castellín Morales.